Es un inválido. Y es incapaz de valerse por sí mismo. Pobrecito, no se la puede arreglar solo. ¿Vamos a leer el cuento de las bolitas? Ponen las bolitas y yo te leo el cuento. ¿Vale? Es un cuento que se llama... Luis tiene una idea. Eran esos hermosos días de sol cuando las canicas se sentían más tristes. Cuando eran nuevas, los nenes del barrio se peleaban por jugar con ellas. Soy Pablo, soy el papá de Malena, de Tatiana y el tío de Felipe. Trabajo en una biblioteca de libros para ciegos en formato digital. No dejes que los prejuicios hablen por vos. No dejes que los prejuicios hablen por vos. Muchas gracias. Gracias.